Algo romántico, flor sin retoño Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formar A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que caí del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no ríes de esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Para mi comadre La doctora Insela Jaimes Parte de Fiesta Latina Yo la regaba con agua que caí del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Tus amigos me dijeron, ya no ríes de esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Con mucho cariño por todos los enamorados Fiesta Latina Con mucho cariño por todos los enamorados Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Gracias.